Casco para todos los menores en bicicleta. Pues yo lo veo bien porque es un sistema de protección. La verdad es que es peligroso, la bici aún así es peligrosa y para los niños es importante llevar precaución. Una caída en bici puede ser perjudicial para cualquiera, entonces me parece una iniciativa estupenda. ¿Y qué hace falta? No, no me parece excesiva. Toda protección es buena para cualquier deporte. Es uno de los principales cambios que presenta el anteproyecto para modificar la ley de tráfico y seguridad vial. Igual que es necesario llevar el cinturón de seguridad en el coche, una bicicleta, la parte que más hay que proteger, la cabeza. En caso de una caída, pues lo veo muy bien. Sobre todo la seguridad de los niños es lo primero. Mi hijo le lleva siempre. Además, el futuro reglamento prevé la eliminación de las exenciones del uso del casco. A mí me parece estupendo que lleven el casco, porque pueden tener cualquier caída y el casco, pues claro, les protege la cabeza. ¿Te parece excesiva o justa? No, a mí me parece justa. A mí sí. La verdad es que me parece bien que obliguen a llevar el casco sin montar en bici. Pues me parece muy bien que lleven el casco en toda ocasión. No solo para carrera ni para marcha, sino para toda ocasión cuando vayan a montar la bici. Por otra parte, el Gobierno también abre la puerta para que en la elaboración del Reglamento General de Circulación se pueda aumentar la velocidad máxima permitida a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovía y autopista. Otras medidas que adoptará la nueva ley será la cantidad a pagar por los conductores que den positivo en un control de alcoholemia que llegará a los 1.000 euros. ¡Gracias!